A ver, ahí está, mira, ahorita vamos a grabar la caminera, este, volteamos hacia acá, mira, para que se vean las dos cámaras Chécale, más o menos me tiene a mí que enfocar de esta parte, aquí, ok, vale, tú vas a ir caminando para atrás y yo voy a ir siguiéndote, por así decirlo Entonces te centras, ahí estás perfecto, yo voy a ir caminando a tu ritmo, tú caminas lento y yo voy contigo Tú tienes que seguir caminando, por eso se llama la caminera, entonces tú caminas, me enfocas esta parte, aquí esta parte, vale, ¿ya estás? Sí Ahí está pues Ahí sale Una, dos, tres Soy Miguel Leutron y en esta ocasión vamos a preparar la caminera, para esto vamos a ponerle licor de caña y yo creo que le vamos a poner unas 8 onzas Porque como tiene el 20% de alcohol, se ocupa bastante, aparte de que producción, hoy no nos trajo hielo, entonces hoy andan medio jodidos Y aparte nos trajeron licor de caña, así que vamos a ponerle un poquito más Y así quedaría perfecto, producción, me la puede agarrar por favor, agárremela, ahí está, con cuidado, gracias Vamos a rellenar de refresco de toronja hasta arriba, se me va a doblar esta madre, aguanta Y rellenamos Ahí está, le echamos también al otro Mira que agusticidad, antes se me dejó la cubita Entonces igual, señor producción si me la puede agarrar Perfecto, le vamos a poner su respectiva tapita Y lo malo es que hoy producción no nos trajo servilletas Les digo que hoy andan medio pichicatos Le ponemos la tapita Le ponemos Su popotito Y así nos quedaría nuestra caminera producción, pruébemela A ver que tal está, ahí está quedando No, ya, córtale güey Te les da